A partir de las 11 de la mañana de este martes, la cama 603 del Hospital General de Tijuana quedará vacía. Y es que después de casi un mes de internado, Fernando Hernández Heredia, de 6 años de edad, fue dado de alta, tras contraer riquetsia en las afueras de su casa, en el ejido Maclovio Rojas, de esta ciudad de Tijuana. Con una oportuna intervención del área de epidemiología del Hospital General, Samuel Navarro Álvarez, jefe del área, señaló que en los mejores casos, la riquetsiosis es una enfermedad que no requiere hospitalización si es diagnosticada a tiempo. Pero el caso de Fernando saltó de la página debido a que su tratamiento inició de manera tardía. La riquetsiosis es una enfermedad que habitualmente en la gente no complicada puede ser incluso manejo ambulatorio, con una pastilla cada 12 horas y sin ningún problema. Realmente no se complica cuando se trata de forma oportuna. En el caso de Heredia, un diagnóstico muy tardío, lo que hizo que esto transcurriera todo un mes hospitalizado. Pero afortunadamente logró sobrevivir. Añadió que los factores que lograron salvar la vida del menor fue sin duda su edad y la oportuna intervención del cuerpo de médicos de las diversas áreas del hospital. Sobrevivir a todo esto, probablemente por la edad. Él estuvo en ventilación mecánica, estuvo con aminas persoras, consumió aproximadamente como 20 concentrados de plaquetas, muchos plasmas, transfusiones de sangre, muchos antibióticos. Por su parte, Esmeralda Hernández, madre del menor, dijo que a partir del momento en que abandonen el hospital, se mudarán de casa. Y aprendió también a no dejar que sus hijos pasen mucho tiempo en la calle jugando. De hecho me voy a cambiar de casa porque ahí hay mucha tierra, mucho peligro, la casa de madera, no es muy difícil detectar los animalitos, los bichos que se les pegan y todo eso. Yo como ahí donde vivía, pues no tenían riesgo de carros ni nada, pues si los dejaba a César en a jugar, yo me dedico a hacer mi quehacer, lo que vaya a ser, y los dejaba un poquito afuera, digamos los descuidaba un poquito, pero ahora ya no, porque sí, yo no sabía de esa enfermedad y qué riesgo tenía. En Tijuana, OTV, Uniradio Informa, David Chirinos Cortés.